Hace un año que no sé de ella Hace un año que cambié mis amistades Que amigo da un peso en el bolsillo Por sus comentarios perdí a la mujer que amo Hace un año Que no como lo mismo Y da la casualidad que Chico Ayer la vi Loco por ir donde ella Solita Y me desespero Oye bebé Señorita Tú sabes que por ti me muero Los masqueros Déjame hablarte Déjame hablarte Déjame orientarte Chica En esta pequeña noche que lo hicimos Y yo te quiero Tú me quieres Yo te quiero Entonces por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Yo te quiero Tú me quieres Entonces por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Ya ni coco ni vacilo con el combo Te propongo Te propongo El problema es llegar al fondo Tu amor en mi llegó muy hondo Mami vuelve pronto En la situación En la situación yo fui un tonto Y sigo aquí comiéndome un cable Como si fuera Como si fuera vulnerable Lo nuestro es inevitable Las ganas de comer No son palpables Intocables Estar contigo es algo saludable Oye mami Yo te quiero Yo te quiero Tú me quieres Entonces por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Yo te quiero Tú me quieres Tú me quieres Entonces por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Como chayán tu pirata soy yo So Nadie te besa como lo hago yo Pura sensación como chambear un arroz En la ronquilla soy pro Y yo quiero resolver el asunto Y estar junto Entre tú y yo no hay nada oculto Y al menos los tumultos Dejemos los insultos Dejemos que el asunto Los venga juntos Hacerte mía Hacerte en tu cuerpo Hacerte en tu movimiento Hacerte mía Hacerte en tu sufrimiento Hacerte lento Quiero hacerte mía Hacerte en tu cuerpo Hacerte mía Hacerte en tu sufrimiento Hacerte lento Llego a la disco a buscar dos palgas, y lo que veo es un bar de espalda Llego a la hora en mover la narra, y la azotan la hora, eh Sigan bailando, suéltese, y mala mía, pero tú también Dijo que me ve como pa' encendir arriba, vamos arriba, chica dale, vamos pa' encima Mamita, quiero ver que encendía, eso es lo que me activa Y me devuelve un poco y sin querer queriéndote toco, mami tú me vuelves bien loco, tú me vuelves bien loco Hoy estamos ready pa' ti, mínimo a buscar dos palgas, golpe la media en la nalga Si les importa, buena, ven baila, si te gusta lo que sientes, no te salgas Aquí están los más sueltos del reggaeton, matando liga Tu revelación, un mar que te invito el pasión, está bien dura, bien dura, se te petó Ok, hey titi, ven pata pa' casa, y vamos a ver lo que pasa Si les importa, buena, buena, y esta noche vine a ganar de dos palgas Llego a la disco a buscar dos palgas, y lo que veo es un mar de palas Llegó la hora de mover a la nalga Por favor, te vas a soltar la hora, eh, sigan bailando, suéltense Mi mala mía, pero tú también, mami, mami, como pa' encendir arriba Vamos arriba, chica dale, vamos pa' encima, mami, quiero ver que encendía Eso es lo que me activa Y yo me voy pa'l pared Llego a la noche y yo me voy pa'l pared Con los maldientes y yo me voy pa'l pared Buscando gata y yo me voy pa'l pared No me importa lo que digan, porque voy pa'l pared Llego a la noche y yo me voy pa'l pared Con los maldientes y yo me voy pa'l pared Buscando gata y yo me voy pa'l pared No me importa lo que digan, porque voy pa'l pared Buscando esa gata que quiera estar conmigo Camino al villar, chico, mi cordillo encendido Siempre que estamos caminando hay un lucido Y si se pone bien por donde lo digo, está jodido Yo quiero que esa guerra aquí se mueva conmigo Que levante la camisa y me encende el ombligo Que me diga al oído, papi quiere estar contigo Y si la cojo a mi casa se lo hago hasta en el piso Tu parte es en el puente en el momento más preciso Pa' llegar hasta abajo no voy a pedirte permiso Yo quiero que este sexo termine con un hechizo Pa' cuando yo termine me diga pa' te felicito Nicky dale otra vez Y yo me voy bárbaré Llego la noche y yo me voy pa'l party Con los maleantes yo me voy pa'l party Buscando gata yo me voy pa'l party No me importa lo que digan porque voy pa'l party Llego la noche y yo me voy pa'l party Con los maleantes yo me voy pa'l party Buscando gata yo me voy pa'l party No me importa lo que digan porque voy pa'l party Que me diga Que mi novia no sabe nada Que esta noche me la paso peleando Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es Y esta noche me la paso peleando Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es Venga, no hay fe, ando camuflao con la chafa y el cura En la disco buscando mi nueva aventura Y hasta para lo que sea por mi captura Venga, vámonos con la marcha oscura Oye, ¿de dónde sale tanto porque hay generancia? Suave fragancia, aumenta mi ansia Que gusta Miami, la vega y Francia Usa camisa tibia y de desinfotencia La suma cariñita única es fuera de la disco Y el negocio de tu círculo es de liberación Ella te piché por el estraizos Y a los demás tipo que va y te hizo El mar, si no digas ni nar Que mi novia no sabe na' Que esta noche me la paso peleando Eso es, eso es Eso es, eso es Eso es, eso es Que esta noche me la paso peleando Ella hace todo por seducirme Y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 porque fue la que siempre quise Y yo voy, 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 si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 fue la que siempre quise Y yo voy, 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 si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, 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 que nadie me la duele Hasta que se rompe el cuero Motivando pa' la yal, pa' la yal Presento que la disco está yal, está yal Sando un canto todo pa'l suelo Es que esta noche Hasta que se rompe el cuero Gata Michu Michu Mueve esa colita ma' y pa'l sobrao Que la disco está se va en la pata con pisao Dale más acelerado que todo va mal callao Gata Michu Michu Mueve esa colita ma' y pa'l sobrao Que la disco está se va en la pata con pisao Dale más acelerado que todo va mal callao Oye mi gata yo tengo un itinerario Contigo yo guardo mi traje de sicario Yo lo que quiero es hacerme millonario Deja que pruebo, dejarte culinario No te me quites, toma agarra y aprieta No te da miedo que se ponga violeta Puebe su mano como una marioneta Tengo el medicamento pa'l su receta Gata Michu Michu Mueve esa colita ma' y pa'l sobrao Que la disco está se va en la pata con pisao Dale más acelerado que todo va mal callao Gata Michu Michu Mueve esa colita ma' y pa'l sobrao Que la disco está se va en la pata con pisao Dale más acelerado que todo va mal callao Baby, si tú supieras Todas las cosas que yo quisiera hacer contigo Pero primero, te voy a hablar claro No tengo casa frente al mar Ni un llave de un niño No tengo una más cerca Ni una mansión No tengo un carro europeo Tampoco tengo dinero Tampoco tengo dinero Pero yo sigo invitándose Esta noche vamos a arrullar Yo quiero estar contigo Y aunque no tenga pa' gastar Yo quiero estar contigo No importa lo va a dejar Yo quiero estar contigo No hay nada malo es pasarla bien Y mi carro sin plata Pues me cogiste la vaca flaca Pero es de mi cantidad No hay nada malas Trata, de la barata Si no hay pa' bonde y apetismo el ati Siempre juntan miles Y aquí no hay nacariles Pero hay suficiente pa' que vaciles No hace falta andar con miles Porque cuando estoy contigo No pienso miles Y por eso Uhhh Quédate conmigo aquí Uhhh ¿Puédate conmigo aquí? Uhhh Yo no quiero vagar bien Ni entrar al VIP Yo simplemente te quiero a ti Esta noche Vamos a arrullar Yo quiero estar contigo, y aunque no tenga pagas Yo quiero estar contigo, no me importa lo material Yo quiero estar contigo, no hay nada malo en pasarla bien No importa que la gente sepa que soy del barrio Si al lado tuyo yo me siento como un millonario Me sube la palabra pobre, y mi diccionario Pero me quiere que a tu cantale con vosotros Aprovecha el bomb, yo sí que estoy viendo el son Vetele esa sombra de hija y reggaetón Siete días de reventón, aunque tenga que ponerme el mismo maón Y los mismos zapatos, si contigo lleno el contrato No te voy a dar malo raro, y el alma al tener que se me alcanza Por ti yo me quedo lavando platos Quédate conmigo aquí, pa' seguir bailando así Yo no quiero bacalti, ni entrar al VIP Yo simplemente te quiero a ti Esta noche vamos a raro, yo quiero estar contigo Y aunque no tenga pa' gastar, yo quiero estar contigo No me importa lo material, yo quiero estar contigo No me importa lo material, yo quiero estar contigo Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche la que te traicionó Vuelvo el fume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene cusa pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre en razón Que quizás te hablan oído como ya él no O que mi hija del fuego de la pasión Ya no le mientas más y admite tu error Y si por mí no pidas perdón digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llorana se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te boté Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Estaba loco por verte Deseoso por tenerte Quiero volver a otro lado No importa que diga la gente Le juro señora nunca le fallé Ya andé Me he reído mamá Decían que por ser menor que usted Yo no la quería Que no era amor, solo interés Y aquí estoy todavía Y aunque pase el tiempo lo sabes bien Que soy aquel chico que te hizo sentir mujer Siendo mayor que yo Llegó papá Señor, te me gusta tanto Igual que el primer día Bienvenido a la tercera dinamía Se gustaron los que todo el mundo quería Para cumplir todita su fantasía Con esa experiencia que usted me ha conquistado Me tiene loco, me tiene enamorado Esa cinturita como que no ha cambiado Y esta noche no quiero venir ya en mi cama Con tu cuerpo calentado, prendido en llama El rockeduría hasta las 3 de la mañana Y tu forever papa, tu forever mama Ay, malvada La comente de perversa Como acelera cuando pone la reversa Y toca con el honto, esplazando la presa No va del front, te vamos a matar Quiero mayor que yo, que yo Que me dé calor, que me dé de su amor Me duque en experiencia, me dije loco Me lleve a la cama y me haga lucida Que la quiero mayor que yo, que yo Que me dé calor, que me dé de su amor Me duque en experiencia, me dije loco Me lleve a la cama y me haga lucida Lunes a viernes tiene novio Pero el sábado lo deja, parece el domingo Con la cara de pejón Ella se viste cara, vestido se acompleja El tigre es su favorito, me lo dijo el oreja Señora mía, saludable, rica, cero calorías No guiado en nada, tú sigues en repostería Quiero besarte de nuevo, te gustaría Y una sorpresa de victoria, tú me la modelaría El cuerpo lo ha llorneado, me tiene asignatizado Su profina maquillada, tremendo calzado Le recordemos el tosado, ya yo estoy desesperado Completemos lo que no hemos terminado Dile salvaje, de tinkerbell el tatuaje Cuando esté sola en su casa, me llama pa' que trabaje No monto mi viaje, ya quiere cangrinaje No tiene ropa interior, debajo de calle Por ser menor que usted, yo no la quería Que no era amor, solo interés Y aquí estoy todavía Y aunque pasé el tiempo, lo sabes bien Que soy aquel chico que te hizo sentir mujer Siento mayor que yo, usted El mejor de todos los tiempos The Goat, The Freeman A mí me gusta la fruta madura Que se deja comer cuando yo te pelearía Y te voy a morder Ay, qué bien, tú te conservas Yo sé que mi sangre y hierba No eres como el pino y tú eres la mejor reserva Quiere que le diga, quiere que le diga Dale, mami, enséñame Quiere que le diga que la cama, usted es la que sabe Dame, cariñito, corazón Dame, cariñito, corazón No hay hombre que era, tome cuando ella Aú, aú, me puse salvaje Aú, aú, aguante el voltaje Aú, aú, sacó una vez el botete La lleva a Camila fuerte, se lo pago Descontrol Por hoy viene el castigo Tu mirada me tiene en descontrol Bésame cuando te bailan Ahí la presión me llega Seguiremos viajando Tienes control Oh, 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 oh Esta vez no te me esquivas, no sirvo de una arriba Ponte más agresiva pa' pegarte a la bocina Pero que no me domina, quien lo determina Aseguro que yo tengo dinero en esta pesadina Como cante, esto se puso interesante Tengo pesa, carnecita, salsa picante Pa'lante, no estamos en liga de principiantes Bailando es como sabes que será buena man ¡Como! ¡Bum! ¡Dans con Dios! Tu mirada me tiene en testón Aca con Ahí la pasión va llegando ¡Saguiremos cambiando! Tienes control Te pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí Te quiero sentir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, declaro que quiero azotarte Yo te quiero sentir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, declaro que quiero perrearte Perrearte, acertarte, perrearte, conectarte, perrearte, acertarte, todo lo puedo resistir Dale mami ven siénteme, yo quiero ver la manera en que tu cuerpo mueve Y si tu quieres ven pégate, de la que tu sangre me va motivando la girl Dale mami ven siénteme, yo quiero ver la manera en que tu cuerpo mueve Y si tu quieres ven pégate, de la que tu sangre me va motivando la girl Vamos a volverla pegando la palabra, pa' tu novio tengo momento un par de cositas macabras Desaparecerlo, bájate la bra cadabra, pa' valer, pa' le soplete y como perro saco lagra No te preocupes que las gatas están llegando, ellas vienen pa' por party con su guille modelando Me gusta verla con sus amigas faltando, al cañón en sangre nueva la riga matando Lo más que me gusta es su forma de ser, me gusta cuando baila y el aroma que tiene tu piel Como tú me hechizas con tus ojos color bien, mami no te envuelvas tampoco me voy a envolver Dale mami ven siénteme, yo quiero ver la manera en que tu cuerpo mueve Y si tu quieres ven pégate, de la que tu sangre me va motivando la girl Dale mami ven siénteme, yo quiero ver la manera en que tu cuerpo mueve Y si tu quieres ven pégate, de la que tu sangre me va motivando la girl Si tu gotta aquí enfrente el pantalón para mi es una obsesión Si tuhma que tal ombligo mami sin preocupación Mi gata en calle a ella le gusta sudar pero se me pega y luce el final bailar Mi gata en calle a ella le gusta sudar pero se me pega y luce el final baila Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pizza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pizza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Yanely el de Rocal de la Valle al de Easy Pa' la Nenna y pa' la Missy Déjate y lleva que llevo el Nietzsche de Borink en Bella Representando bien duro pa' los que están en la de ella Lo que nadie se esperaba la clara La combinación perfecta pa' mis lindas caras Oye, traigo de todo Agua, guancosa, bel coro Y Yandel nunca se va de todo Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pizza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pizza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento No te me hagas, che mija Vamos a darle lija a tu botija Que llegó el que la cocina castiga El dueño de que más agote A fuegote En lo que traigo es chulería en pote Vamos con calma Que lo que traigo sale del alma Que se pone bruto Solito se enfanda No se hace loco en la ropa puesta Quiero tan asqueroso Que hasta apuesta Lo que hay es yesca Quiero explicar pa'l mundo Si yo no sé Yo no abundo Oye pa' que mangue Que llegó el cambumbo No te me pongas fotrona Ahora viene el marquentona A dueto con calderona Quiero que ya mueva su cuerpo Quiero que la pizza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ya mueva su cuerpo Quiero que la pizza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes el sol Tan bella, bella Tan bella, bella Yo conocía una nena tan bella Ella es como una doncella Ella, ella, tan bella Yo conocía una nena tan bella Ella es de lo más bonita Ella, ella, tan bella Ella tiene clara, linda, piel morena Canela, así chula y viena como me vea Tiene cuerpo de sirena Tan bella, tan bella Y pienso que ella rozando en la arena Frente al palpa o luna llena Ella es la que por corazón canela Quiero tener esa nena Yo conocía una calidiosa Esa chica se es hermosa Tiene una mirada tan peligrosa Que cualquier otro corazón le desplosa Esa nena me interesa Me motiva su belleza Tiene corte de princesa Ajá, ella es mi hermosa Yo conocía una nena tan bella Ella es una doncella Ella, ella, tan bella Yo conocía una nena tan bella Ella es de lo más bonita Ella, ella, tan bella Una noche placentera Una noche placentera No olvidar la cocucera Le ríe el pelo por las caderas Revolverlo con su silueta entera Le atorota el sistema Esa nena, esa nena Mamita ven que te voy a casar Mamita ven que te voy a casar Mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar Así que ch, ch, nadie lo sabrá Así que ch, ch, nadie lo sabrá Así que ch, ch, nadie lo sabrá Mamita ven que te voy a casar Mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar Así que ch, 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 nadie lo sabrá Así que ch, 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 nadie lo sabrá Así que ch, 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 nadie lo sabrá Ch, 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 nadie lo sabrá Esta noche contigo la pan se viene Oh, pero ya me enteré Que te debes a alguien Yeah, y tú fallaste Pero, ya es tarde Y tú fallaste Pero, ya es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Es una asesina Ella conlleva la medicina Engañadora que tengo el vino y dominas Una abusadora Ella como sabe te devor Y si no tienes experiencia te enamoras Una especialista A la que te ponga ya la vista Para la sección y serás Una mensurita Que se es maliciosa Yo que la trate como una rosa Me engañó y ahora me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos juntos Una mujer mega arquea Mami Presea, dale, presea Que tampoco solo ahorita Escucha indien de arquea Sabes Presea, dale, presea No dejes pa' mañana No te ves que te lo llevo Mami Presea, dale, presea Ahora te lo llevo Porque otra me desea Y esa noche contigo la pasé bien Oh, pero ya me enteré que te debes a alguien Yeah Y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Stop off the line Pues caile, caile, que yo quiero una noche más Pues caile, caile, y en la disco te haré Pues caile, caile, que yo quiero una noche más Pues caile, caile, y en la disco te haré Caile, 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 vamos pa'l baile En el perreo y yaqueo, mami, llegó el rock baile El que la pira, la mata y la pista parte No se me quede pegada, la lata abajo y caile Rompe, rompe, menea el compel, sacude el pum pum Que nos fuimos under, déjate llevar y no pregunte dónde Voltaje, bambino, aplastando, compel Cambio, Luri Bailando así, tú no sabes cómo me probó Me acerco a ti, con ganas de besarte en la boca Bailando así, tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres todo una fiera, y que quieres cantela Y yo voy a tocarte en toa, esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras, ya que tú bailas Es una forma que provoca tenerte, besarte y tocarte en toa Lo que es adrenalina, baila con mi parte en la retina Es una forma que te enamoras, ya que tú bailas Es una forma que provoca tenerte y tocarte en toa Lo que es adrenalina, baila con mi parte en la retina La verdad es que tú no sabes la fila y rubina Son mía y mía pero que te quiero otra vez que yo te quiero ver Yo bailando picado, tú me quita la estrés de aquí Nos vamos pa' un lado oscuro, a los seguros de locuro Y si te niegas, está en un posturo, así que piénsalo Que vamos a pasarla que tú y yo terminamos en toa Voy a tocarte en toa, esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Es que tú bailas es una forma que provoca tenerte, besarte y tocarte en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Es que tú bailas es una forma que provoca tenerte y tocarte Atención a todas las unidades Llamados de emergencia del sistema 911 Hombre moribundo con aparece ataque cardíaco Necesitamos asistencia de inmediato en el área Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que no vuelvas Una vez que estoy sufriendo que es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta La fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón No existe medicina Doctor en y aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis palpitos Arrégate que venga la paramédico Necesito que me de un electro shop Ey, de tu calor Un suero de cariño Es lo que me toca Quiero que me de respiración boca boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído Que a ti te necesita Ay hombre Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido 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 Oh, 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 oh Quieren la cura de este amor Oh, 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 oh Hago este llamado para que no vuelvas Uno ve que estoy sufriendo que es muy dura esta prueba Y abrázame y dime que me ama Abrázame y dime que me ama Ven bailando, ay ven bailando Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Morena, pasando domingo Es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepare el equipaje Dale que nos fuimos de viaje Báilame morena que seas muy salvaje Vete el licoraje y no te me raje Anda abajo dale Que nos vamos pa' la isla en pana Sabuse a tu grupo que querería dominicana Y hace tiempo que tengo gana A jugarme en putas ganas Tu mamá buena y después si tú quieres lo vamos a seguir El grupo por Latinoamérica repartil De Rolimpín morena tal Porque vinimos a parcial y no pa' dormir Ven bailando, ay ven bailando Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Morena, pasando domingo Es que me voy yo Es que me vuelves loco cuando tú Te pegas mami Es que me vuelves loco Cuando tú Me besas a mí Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco Y si que si que vamos a hacer maldades Muevan su pulpo Cuando yo le estire mi tuntum En la cintura traigo mi tuntum Mami yo quiero Agárrate por el pelo Mientras te tiro mi lenguaje a cedo Yo soy el masque Tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles Que tú sabes que yo hago que brillo Soy el number one Amas monstruos que los de thriller Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Oye, esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Oye Vamos morena, culipandesa Bastea, cachea Pero que también pichea La corfea Esa si no fantamea Oye mi canción Y como frontea No importa donde me vea La tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo Y no me huelen ni las azucenas Es el negro yigiri El enemi de los guasibiri El que nunca tira triliri Sandunga pa' las liris Sabor de aquí pa' ti Mami O el chata de ajonjolí Dale por la esquina Pa' ponértelo en la china Oye Si las más putas son las más finas Digan lo que digan Vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos Protégete Me la mina Mija No te me cohibas Y exijas A menos que tú quieras Hacer tus valijas Esto no es un juego Si yo le eres te veo luego Coge consejo de tego Pa' que llegue a viejo Si te vago y no pelado Y te sale premio Por no haberlo escapuchao Eso si es favo A última hora Gótate loco Con la ropa puesta Trabajo cuesta Nadie piensa cuando va de ayer Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Lo que yo quiero Es una gata Para darle guata Uva 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 Guata Lo que tú eres Que es cien da bellaca Lo que tú eres Es una guata gata Lo que yo quiero Es una gata Para darle guata Uva 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 Guata Lo que tú eres Que es cien da bellaca Lo que tú eres Es una guata gata Desde la marquesina Todo pasó a la discoteca Ahora te chequean Y te venden la cerveza Me gustan los fillys Yo nunca me meto rola Hablan de marim Y el filly Loro m Lee rola Baby man tu piña, a mí no me venda pangola Tengo una chica que amarte a la rola De la martesina, te paso a la discoteca Busco una yale que conmigo se ponga fresca Para darle guata, guata guata uva Yo voy a darle guata uva, uva uva guata 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 gata, te quiere guilla de fina Escucha lo que yo digo, no prendo con gasolina y digo Vengo fumando, vengo tripeando, toma de mi guata Que todo el corillo hacienda el chili y grite en guata gata Uva uva guata, lo que yo quiero es una gata Para darle guata uva, uva uva guata Lo que tu eres que es senda bellaca Lo que tu eres es una guata gata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata uva, uva uva guata Lo que tu eres que es senda bellaca Pame yo te he visto, tu llegas a la disco Juntos a el que yo no me resisto Tu bailas y la disco se quiere romper Mami yo te robo Oh, 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 oh Y no pasa na' Tu novio es un bobo Oh, oh, oh Él no va a hacer na' Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice, si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área 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 Así que te quiero en un frasco, pídeme que yo te complazco. Dicen que estoy loco del casco, loco crazy. Exploto las tarjetas en Macy. Tengo la Thompson como Dick Tracy pa' el gato tú y yo. Papá, 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 y no se ponga bruto. Tú sabes como brego. Tú sabes que no vengo ganado. Papá, 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 oh. No te pongas bruto. No te pongas como brego. Tú sabes que no vengo ganado. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Está media gordita, pero chupa chévere. Eso en cuatro no se ve. Después de ocho trago y par de percosé. Con la luz apague, eso no se ve. Tú tienes una linda, yo fea, tengo tres. Eso en cuatro no se ve. Qué carajo mira, mira pa' la pared. Con la luz apague, eso no se ve. Es que si linda, que si fea, por eso yo no me apuro. Después que suelta el duro, después que todo esto oscuro. Y si flaquita o gordita, tampoco me preocupa. Que lo importante es que si chupo, no chupa. Y última hora, yo tampoco tengo nada lindo. Así que no pongo piedra, apago la luz y me la chingo. Me clavo la fea los sábados por la noche por si acaso. Más de tiempo ir a la iglesia el domingo. Y no sé si es la nota, pero en verdad que en cuatro ni se nota. Lo que se brota es la velota. Apaga la luz y quítate la ropa. Es que en verdad no quisiera verte en pelota. Está media gordita, pero chupa chévere. Eso en cuatro no se ve. Después de ocho trago y par de pecosé. Con la luz apague, eso no se ve. Tú tienes una linda, yo fea, tengo tres. Eso en cuatro no se ve. Qué carajo, mira, mira pa' la pared. Con la luz apague, eso no se ve. Yo soy Friki Doner. Yo soy Friki Doner. Yo soy Friki Doner. Friki Doner. Yo soy Friki Doner. Yo soy Friki Doner. Friki Doner. Friki Doner. La de Friki Doner. Ella es Friki. 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 Ella es Friki. 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 Oh, no. Ella es Friki Doner. En la cama ella detona. Con su movimiento cualquiera ella cazona. Lo hace del party dominando la popola. Cualquiera detona. En esa zona es la matadora. Le gusta el invento, rápido o lento. Mami, tú lo sabes que de ti estoy sediento. Mami, dile lo que tú tienes en tu pensamiento. Hey, yo Friki. No quieres tener grillete a menos que pase la jessi. Que solo te llamas esa noche y se siente de horny. Que no te peleas, duermes contigo hasta que llegue la morning. Let's go good morning. Friki. 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 Ella es un camuflaje. Usa su disfraz pa' esconder lo que en verdad no conocen ella. Ella es un camuflaje. No le importa na' o tiene lo que quiere siendo la mapea. Ella es un camuflaje. Usa su disfraz pa' esconder lo que en verdad no conocen ella. Ella es un camuflaje. No le importa na' o tiene lo que quiere siendo la mapea. Friki. Ella me dijo que su nombre era Susana. Que era sana. Que no fumaba. Y a mí me dijo que su nombre era Maiana. Que él le encantaba, conmigo se arrebataba. Friki. Y poco a poco nos fuimos envolviendo algo sintiendo. Cambiar de personaje como cambia de eterna. Si bien se llora como actriz en novela. Ella se pinta de cenicienta. Pero no es lo que aparenta. Tiene un vigente diferente cuando está contigo. Cuando está conmigo pa'. Le encanta el sexo y todas las poses. Nunca está conforme. Es que me pone mal a mí. Baby girl. Pensé conmigo muchas cosas que no haces. Antes vamos con poder. Mi deseo es tenernos de comer tu adicción. Hola beba. Welcome to the remix. Jody Boyz. La J Fountry. Jajajaja. Jay Álvarez. Vamos a prenderlo en llama. Beba que sé que el sexo te llama. Quiero verte modelando si encima la que me. Tengo un par de trucos pa' comerte completa. Farruko me llamo y me digo que te vas a dieta. Quiero cerrar tu nombre ma'. No me diga na'. Que tú sabes que es lo tuyo. Volte y te vea. No te voy a decir mi nombre. Ya tú sabes quién yo soy. Vamos a lo que vinimos. Así que. No le demas a la oscuridad. Que a ti nada te va a pasar. Y aunque no me digas tu nombre. Esta noche voy a ser tu hombre. No le demas a la oscuridad. Que a ti nada te va a pasar. Y aunque no me digas tu nombre. Esta noche voy a ser tu hombre. Si quieres dame tu papá. Y seguimos. Y esta noche que novio nos convertimos en FBK. Solo volo y voy a llevarte por otro lado. Para que sepas lo que doy. Hola beba. Dile ya. ¿Qué vas a hacer? Se desblota la nota. Yo te voy a resolver. Dime mamá. Dime qué es lo que es. Si lo hacemos en el carro. Nos vamos al hotel. Hola beba. Como tú te llamas. Te llamas. Te llamas. Yeah. Hola beba. Como tú te llamas. Como tú te llamas mamá. Buenas noches señorita. Les presentes, les presentes. Reportándose. Para los bandoleros. Reloaded. Aldo y Dante. Los del flow salvaje. Memo. Dejásela acá el ripián. O ayer te ande hoy. Oye nena. Si el pulso se te acelera. Pues siente el fuego que te quiere. Quema. Quema. Con cautela. Y te corre por las venas. Pues siente el fuego que te quema. Quema. Que te quema. 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 Mami no juegues con fuego. Que te quema. Que te quema. Quema. Mami no le cojas miedo. Que te quema. Quema. Que te quema. Que te quema. Que te quema. Y de qué lequé, como por ti mi bella al tú y dandy, papi, con el coche Este es el remix de Azótala Ya tú sabes los de paquetones tirando como viejas conne ¡Viva! Dile, ha Azótala, que tú quieres que yo te suene Dale,indFerala, que tú quieres que yo te suene Azótala, que tú quieres que yo te suene Dale, Commedia Azótala, que tú quieres que yo te suene Azótala, que tú quieres que yo te suene Azótala, que tú quieres que yo te suene. Dale, juegala, que tú quieres que yo te suene. Fuimos con la rodilla, guayabilla, sin te patillas. Guayabilla, como la milla. Guayabilla, sangafonilla. Guayabilla, dale pa' turo. Guayabilla, pegata' el cudo. Guayabilla, sin discurso. Guayabilla, ponlo' el cudo. De la rodilla, de la rodilla, sin darle guirilla, por la ventanilla. Azótala, sin te patillas, con la taquilla y con la mabilla. Azótala, sin sabotini, de la sequilla, esa tigreosa. Azótala, viera como guayabilla, con todas las pilas y las pilas. Azótala, asparitas bien guillao, con un flot de que tú grillao, pa' que tú lo bailes de lao' al lado, al lado, le sometemos al matrao. El ratito ya te has probao', el perreco estamos a pao'. ¡¿Viera como que tuya? Por la rodilla, guayabilla, sin te patillas. Guayabilla, como la milla, guayabilla, sangafonilla. Guayabilla, dale pa' turo. Guayabilla, pegata' el duro. Guayabilla, sin discurso. Guayabilla, con ese cujo. Guayabilla. Azótala, que tú quieres que yo te suene. Dale, juegala, que tú quieres que yo te suene. Adiótala, que tú quieres que yo te suene Adiótala, que tú quieres que yo te suene Ella sabe lo que yo quiero ya Chiquita y a ropa demasiado lento La comienza a coquetear Su cuerpo me llama Me quiero acercar No me puedo controlar Hoy, hoy, hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy Quiero una noche contigo Hoy, hoy, hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy Te imagino ya en la suite, suite Soy presidencial, si hay mucho tequila Con limón y salsa Tu body sexy, si luce fenomenal Con la vista frente al mal Pero hoy viene un tsunami de como un alma Yo dándote una noche de esas que te gustan No te cae la loca que tú sabes de eso Una noche de esas que te gustan A mí lo que te gusta es sexo Dime cuándo, dime dónde Me caigo, me caigo para ir a buscarte Dime cuándo, dime dónde No dejes pa' mañana lo que pueda hacer Hoy, hoy, hoy Quiero darte duro castigo Hoy, hoy, hoy Quiero una noche contigo, baby Hoy, hoy, hoy Quiero darte duro castigo Quiero darte duro castigo, bebé Hoy, hoy, hoy Con todo el peso tú me vas a sentir Ella es la sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ya acaban Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del bloque Nena Una moneda latina tan fina cuando ya acaban Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Esa cariña es la que yo deseo De este perfume de tu piel Es la que me tiene envuelto Muchos gustos son que hacen mi nombre De la que tú me gustó Nunca me gustó No sé 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 Si tú quieres Vámonos con un deseo A darle cosas amadas Y a darle cosas buenas Ella es la sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ya acaban Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del bloque Nena Una moneda latina tan fina cuando ya acaban Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Que será No, 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 no Que será mamá Oh 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 Nadie sabe que me estoy muriendo, que me ahoga el sentimiento Nadie puede ver que me arrodilla el dolor Nadie sabe cuando yo te pienso, cuando corro en este infierno Nadie se imagina que detrás de mi disfraz, no te puedo olvidar No me, ya no te olvido, ya que estoy llorando, sufriendo, muriendo Vuelve conmigo, que no me estoy cayendo, y no te tengo aquí conmigo Ya no te olvido, ya que estoy llorando, sufriendo, muriendo Vuelve conmigo, que no me estoy cayendo, y si no te tengo me siento perdido Y aquí mi corazón no se levanta, y es que yo cambie Arrepentido, fui mal y sé que eso tú no lo aguantas Por más que trato, vuelve a esperar más ¿Sabes qué? Nadie sabe que me enteró Que me estoy muriendo por ti Nadie sabe que me enteró Que me estoy muriendo por ti Que me estoy muriendo por ti Ya he comunicado al celular, te quiero bailar Y en este momento no puedo entender tu llamada Así que dejame un cuarto mensaje Y tu número de texto Y tan pronto pueda, te vuelvo a llamar Gracias Hola soy yo De verdad estoy llamando para decirte que Lo nuestro no puede continuar Espero que puedas entenderlo y que algún día te puedes perdonar Hoy ha terminado el amor de los dos Dices amarte tanto que se fue encierro Hoy no sentirás nada, pero pronto verás Que el amor que te di Nadie lo iba a hablar Te marchas para siempre Sin explicación Y entre tus maletas Mi corazón Te vas a decir nada Sin portarte mi dolor Pero sé que algún día Sentirás lo que yo Y llorarás Y te recordarás Aquellos bellos momentos Que solo conmigo has de pasar Y llorarás Y te arrepentirás Y si Cuando te sientas sola Con ganas de amar Y llorarás Perdóname por lo que vengo a decir Hace tiempo no me acuerdo de ti No, no, no No entiendo por qué ahora preguntas por mí Si fuiste tú Te volverá a quererte Volverá a tenerte cerca de mí Girl Mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amar Te volverá a quererte Volverá a tenerte cerca de mí Girl Mis ojos lloran por ti Me haces tanta puerta Y no lo puedo negar No sé cómo de mi vida te pudiste marchar Arrancaste mi corazón como un trozo de papel Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué Tuve que enamorarme de ti Quererte como te quise y luego te perdí Yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios Pedí tanto amor y tú me pagaste con dolor Pero algún día te darás cuenta de lo que sentía por ti Y pensarás en mí aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y en mi corazón una voz que dice te quiero Sin tu amor No sé qué vaya a ser contigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá sobre mí La aventura Dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos su marido, ella y yo Mi esposa y yo Porque ustedes compartimos en la vida con mi eterno amor La dama perfecta La dama perfecta toda una belleza y es mi inspiración Somos feliz Ella y yo Ella y yo Mi esposa y yo Somos feliz Somos feliz Y yo Y yo Y yo Y yo Que tu marido no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión No seas tan tonto lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Leni Deja que la república se sienta Baja futura Eliel Por mi gente de Puerto Rico Amigo pido perdón Nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverla a ver Aunque todavía no puedo creer Lo que te amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer Salí con tu mujer Salí con tu mujer Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya vio que todo era mentira Cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico a vacaciones con su amiga Me mintió Tú y ella en una cama Allí en Bayamón Quizás en Isla Verde o Carolina Cuantos hoteles Cuantos hoteles ensució Tú también Los odio a los dos Que yo Que yo Soy que más sufro Con todo esto me mata el dolor Una traición Partí un amigo Por una vida Quizás Amaste a quien lo debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Y yo lo tuve que pagar Quizás Él te engañó, no te amo de verdad Fue una aventura, un juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad Y yo lo tuve que pagar Creyendo que me quieres Yo queriéndote creer Eso fue a verdad Lo que sentimos Aunque en el corazón no lo quisimos Que bien nos mentimos Y del amor nadie se salva ¿Por qué engañarnos así? Como obligaste a que me quieras Quizás Amaste a quien lo debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás Él te engañó y no te amo de verdad Fue una aventura, un juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Sé que he lastimado ya tu corazón Corazón Y que tienes miedo a otra desilusión Sé que tus sonrisas han cambiado Que muchos sueños se marcharon Se marcharon Cuando aquel se fue y te dejó Pero si te dieras a mí Una oportunidad Quizás volverías a amar otra vez Soy igual que tú Soy igual que tú Let it know Toby Me rompiste el corazón Me hiciste infiel It's my time now you know No te hagas tonta Lo hiciste ayer La A y la F y yo Como tú lloraste Yo también lloré Sobrenatural No te sorprendas Soy igual que tú 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 Te rompiste el corazón Que eres de mujer Yo también lloré Y que te rompiste el corazón Lo que es amargo nunca sabía miente Pues que te enfangaste Quién sabe con qué Yo reclamecita No lo hice, no lo hice, no lo hice, no lo hice. Tú, mejor que tú, tú rompiste el corazón. Si es tu infierno, si es tu infierno. No te hagas todo lo que hiciste. Que, girl, como tú lloraste. Yo, no te lloré, no te sufrirás. Hola, me digo que si tú andas sola. ¿Cómo por qué tanto me ignoras? Te llevo observando hace horas. Y de veras te quedas con todo. Me dijeron que andas en todas. Entonces dime por qué amarras conmigo. Ya veo que no te enamoras. Te comas pa' que te enamores, more, more. Te comas pa' que te enamores, more, more. Te comas pa' que te enamores, more, more. Te comas pa' que te enamores, more, more, more. Desde que te vi, me fui tras de ti. Disimulas, pero sé que andas en busca de mí. Y aunque ya te veo, con los ojos te deseo. Rápido accedí, te lo di. Si me pides wiki, 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 wiki. Si me pides un zipi, 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 zipi. Yo se lo doy. De los que le gusta le doy más calor. En los culos al p***eo le metemos mejor. Hoy sí, tú saliste lista para mí. Solo tiré una carnata. Tú eres una malvata. Y ahora mírate encima de mí. Hoy sí, tú saliste lista para mí. Solo tiré una carnata. Mírate malvata. Y ahora no sales del cima de mí. Soy una gárgola. De noche salimos pa' deshacer. Mujeres, discoteca, bailoteo, manianteola. Las mujeres se dejan envolver. El reggaeton de moda con vestido en esta gárgola. De noche salimos pa' deshacer. Mujeres, discoteca, bailoteo, manianteola. Las mujeres se dejan envolver. El reggaeton de moda con vestido en esta gárgola. Es que la noche está buena y más buena están las nenas que cuquean por la disco sola solicitando y soltera. Y ahora no se mueven por el reggaeton. Si le da con perra y me prende candela. Ella busca activarse sin pensarlo o soltarse. Llama fuerte la atención pa' ver quién la complace. Le gustan los diamantes, flow de gang. Curiosa por sí sola, algo interesante. Soy una gárgola. De noche salimos pa' deshacer. Mujeres, discoteca, bailoteo, manianteola. Las mujeres se dejan envolver. El reggaeton de moda con vestido en esta gárgola. De noche salimos pa' deshacer. Mujeres, discoteca, bailoteo, manianteola. Las mujeres se dejan envolver. El reggaeton de moda con vestido en este gárgola. En la disco bailoteo, mezclamos fumeteo. Eso perro. Baldeo, saciante un deseo. Eso perra. Bailoteo, mezclamos fumeteo. Eso perro. Baldeo, saciante un deseo. Eso perra. Eso perro. Yo soy tu perro. Yo soy tu perro. Tú mi perra chulita. La dinamita es la que la ropa se quita. La abusadora. La favorita. La señorita que grita. Mujeres, discoteca, bailoteo. Muy sin dale. Eso perro. Dile que dejan fue jote. Que te guste el azote. Y los caballotes. Cambiar el bote. Andar con escote. Mi también. El masacote. El laddito bailoteo. Meclamos fumeteo. Eso perro. Baldeo, saciante un deseo. Eso perra. Bailoteo, saciante un deseo. Alócate y hazte mía. Que la noche lo pidió, el latino lo decidió. Ya sé que sentías lo mismo que yo y todavía. Nos queda un ratito para formar el escándalo. Al menos que no te decidas. Y no. No sé si no. No es cierto estar igual que yo. Dime si no. Dime si no. Y no. No sé si no. Quisiera siempre con mi cuerpo. Dime si no. Dime si no. Pero a mi te voy por el claro. No soy fulano. Entiende y comprende que yo soy el sallo. Que cuando te canto sigues bailando. Que mientras te botas sigo gozando. Si no me explico y como vamos. Si seguimos nos matamos. No seguimos que tú ya sabes como haces a yo. Siguete volviendo. Que esto te empezando. Alójate. Y hasta el día. Que la noche lo pidió. El deseo decidió. Ya sé que sentías. Lo mismo que yo. Y todavía. Y todavía. Nos queda un ratito. Para volver al escándalo. Al menos que no te decidas. Venga ven papá. Te voy a poner. Bella, bella acá. Ey. Regala. Tú nala aquí. Cuando comienza a pelear. Ey. Ven papá. Te voy a poner. Bella, bella acá. Ey. Regala. Tú nala aquí. Cuando comienza a pelear. Quiero pelear te nena. Tocas tu choqueta. Quiero besar tu pello. Seri y tocar. No quiero tenerte. Pa mi. Te lo coza la cabeza. Quiero pelear te nena. Comerte completa. Quiero venir sexo. Bailando en el. Que quiero prever. Un dong. Mamejo pa le dos. Pasar mi cara. Y pasar al pena. Cuando comienza a metacordy. Métale bien pella. Con esa nena. Como la que amigale. Que lo culo. Le quiero pasar el geo. Cu di métale bien pella. Con esa nena. Quiero pelear te nena. Tocas tu choqueta. Quiero pelear te nena. Chica, ven pa' acá, te voy a poner bella bella acá, ey. Pégala, tú nala aquí cuando comence a feriar, ey. Ven pa' acá, te voy a poner bella bella acá, ey. Pégala, tú nala aquí cuando comence a feriar. Estamos hackeando en la disco con Looney Tunes y Noriega. Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, vas a tener que aguantar. Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, te voy a dar duro. Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, vas a tener que aguantar. Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, te voy a dar duro. Duro, 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 duro Ando revuelto, suelto, mami, no quiero cuento Si tú te calientas, yo me caliento Tú te pones sata, yo me pongo fresco No me vendas sueño, vamos a hacerlo lento Chica, tú piensas que yo te azote, que tú me deschote Que de mí te chule y que te cocote Vamos por despeguirme tu albote Porque tú sabes que Jack es tu cocote Si tú me calientas, si tú me provocas Mami, vas a tener que aguantar Si tú me calientas, si tú me provocas Mami, te voy a dar duro Si tú me calientas, si tú me provocas Mami, vas a tener que aguantar Si tú me calientas, si tú me provocas Mami, te voy a dar duro Ya hay historia, el maquiavélico, el maquiavélico Se bailando de su nota, chequea como se agota, agota, agota El poder calentura durar, una soltura en esa cintura Y sube la temperatura, se bailando de su nota Chequea como se agota, agota, agota El poder calentura durar, una soltura en esa cintura Y sube la temperatura, esa tal lorota en la vía Súpera ese día, hasta que ve brotar y va con esa por la mía Rízate piche, donde te vea y se luce Pa' que todo el mundo la vea y es que tú, me agrico O va a haber pelea, ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Rízate piche, donde te vea y se luce Pa' que todo el mundo la vea y es que tú, me agrico O va a haber pelea, ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Rízate piche, donde te vea y se luce Pa' que todo el mundo la vea y es que tú, me agrico O va a haber pelea, ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Oye, métetele esa son batería y reggaetón Que los demás los pone carterón El saborioso, el más guapachoso El que tiene a los guasones nerviosos Huachicocchi, pocoyaqueo que me es loqui Este caballo no corre con joqui, baila los hienas Esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena Anormales, llegaron los generales Por más que trates aquí no te sale Yo lo que traigo es la saranana El cabumbo si no empata gana Pa' que vacile mi carchanchan Con los ni tú, tú y los otros mamas Pa' todas las chorijas en los tuyos Pa' los maleantes en las prisiones Métetele esa son batería y reggaetón Que los demás los pone carterón Dice, métetele esa son batería y reggaetón Que los demás los pone carterón Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba El feo de las nenas lindas Oye, métetele esa son batería y reggaetón Que los demás los pone carterón Dice, letón Quieres coge pon Pon el libro de estufa en el micrófono Tate quieto, corabina, pambillao No te duermas de ese lado, mamá En el mismo santungueo yo te parto A que sé porque yo soy el que reparto El bacalao A mí me gusta afeitao Sin espina y a par de veces me he ogao Ten cuidado, bote negro está probao Desde que salí no he parao Se han mandao Los han abuchao Y hasta con hamburgues le han tirao Tirao Mírame, mírame, mírame Ojo tujo, mátame Que quiero sentirte Calle costurrante Me siento tan solo Quiero devorarte La noche es locura Ojo tujo, estrizame Pongo los puntos claros, tú me aliaste de estudio, no me es más claro Fue a lo real que tus ojos le has puntado a un soldado Con honores callejero y bravo, Yankee Sigue esta escuela, te tengo vela, hay cien son en mi periñón de caro Los de las cuatro que te vas y te jalo, este gasto es travieso y maro Somebody daddy, nueve mami, la caramela de tu sugar daddy, Yankee Por ley, mami, my brain, cama de rosas pa' la candy de rey Y el mejor libra por libra, ya pasé las siete cifras Pero de la envidia quien me vibra, pasaste de la india Pues traigo un tsunami de buena vibra, que la magia es tu mirada, yo la puedo ver Mírame, mírame, lo que tú me haces sentir Mi deseo es solo tú, ya no puedo ni dormir Me siento tan sola, yo te necesito Me siento tan sola, yo te necesito Si quieres de esto, toma que yo tengo Lo que tú quieras de mí, de mí Mírame, realento, cojo el movimiento Venga, estás celosa por mí, por mí Si quieres de esto, toma que yo tengo Lo que tú quieras de mí, de mí Mírame, realento, cojo el movimiento Venga, estás celosa por mí, por mí Perreo, papi, perreo Perreo, papi, perreo Perreo, papi, perreo Ella es mi gata celosa, mi cuchicuchi culinaria Yo soy el sicario y ella es mi sicaria Y si el noviecito me ronde el área Vamos a romperle la vena cagaria A mí me gusta como ella me tienta y me rosa Como se lo goza mi gata celosa Ella es una bandida, ella es otra cosa Y siempre me pregunta si yo tengo esposa Chica, gata celosa, déjale la ignorancia Te quiero asustarte y esas son mis ansias Si logro pillarte y darte la sustancia Van a recogerte mami en ambulancia Si te pregunto, te gusta cuando es parte rosa Azótame Oh, vacata celosa, ay, los, ay, los, ay, los Get it from the back 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 This is doggie style, you know how it's saying Get it from the back Get it from the back Get it from the back Y te voy a echar Yo duro te re traigo Yo duro te retrayo, duro te retrayo, duro te retrayo, duro te retrayo. Pairo, duro pairo, duro pairo, duro pairo, duro pairo. A los brincajuecas. Pa' la mami, pa' la mami. ¡Date duro! 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 ¡Aquí estoy yo! ¡Fuera! 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 No mereces tu cariño, ni te asintes ni te llaman y se comporta como un niño. Aquí estoy yo, esperándote mi amor, con los brazos abiertos. Aquí estoy yo, esperándote. Aquí estoy yo, deseándote. Mientras que, esperándote. Mientras que, bailándote. Aquí estoy yo, esperándote. Aquí estoy yo, deseándote. Mientras que, deseándote. Mientras que, bailándote. Estoy bailándolo, contigo, toda la noche. Dale, estoy sintiéndome en mi sueño, mami. Yo quiero ser tu hombre. Quiero tenerse, quiero pelearse. Toda la noche mover, hacer travesuras también. Quiero tenerse, quiero pelearse. Quiero pelearse, querer toda la noche mover. Hacer travesuras también. No digáselo. No digáselo. No digáselo. y ella lo pegao. Pecao, pegao, pegao, pegao. Y el mahón bien afectado. Bien pegado, pegao, pegao. tu mirada contigo se cruza, ropa interior, niña ya no usa, se emborracha y se quita en la blusa, me encanta, cuando se adapta, cuando siente pasión y se jala por la maranta, tinta de cachaletas cuando se levanta, debajo de la manta. Ella lo baila pegao, 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 y el mago bien afectao, bien pegao, pegao, pegao. Ella lo baila pegao, 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 y el mago bien afectao, bien pegao, pegao, pegao. Ella le gusta vacilar todos los week-ends y se jangreala, ella es loquita, pero es dulce como candy. Sus bailas quieren ver casa, que ella termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty. A ella le gusta vacilar todos los week-ends y se jangreala, ella es loquita, pero es dulce como candy. Sus bailas quieren ver casa, que ella termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty. Le gusta lo kinky nati, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romantic. Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso. Kinky nati, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romantic. Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso. La verdadico casi todos los week-ends, al parecer en su casa no hay que la frene. El vacilón de ella comienza desde el jueves, tiene un amigo en el baño, al parecer no le entretiene. Se hace la boba, sabe lo que le conviene. Su abuela le da money cada vez que quiere. Está solita, ella no quiere que la cele. Muchos la quieren pa' serio, pero ella le va y le viene. Pide que le escujen, que el pelo le desordenen, que la encadenen, que la cama la condenen. El comentario se ha regao, que ella gana por no cago. Al parecer, ella entita se mantiene. Me gusta lo Kinky nati, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romantic. Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso. Kinky nati, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romantic. Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso. Ella es diferente, no vive con la gente y no te hace caso si le saque el expediente. Los amiguitos quieren probarla porque dicen que es caliente. Un filo y una certeza para entrar. Le cambié, te baila todas las canciones. Tiene un swing cuando se mueve. Y no tiene amiga legal que todas le envidian. Dice, maldita la mujer que en otra mujer confía. Por eso se rodea de amiguitos todos los días. Ella nena es que estuvo bailando en chamaquita. O quien la vea con carita de nenita. Ya me dio varios la proban. Dicen que el novio está trancado en la calle por entrecada bien loquita. La abuela de ella jura que es una angelita. Y su trato es que hablan mal de su nietecita. Aunque me dio la mirada. Ella no le importa. Sigue con el barrilón y no se quita. Te suelto el pelo. Te quito la camisa. Tu pantalón. Y después te como completa. Este party empieza wea. Duela como ella frontera. Te escuché y se voltea. Llámala y desnúdala. Te suelto el pelo. Te suelto el pelo. Te quito la camisa. Tu pantalón. Y después te como completa. Ya. We bang. Ya. Los reyes del perreo. Nosotros somos el dúo sobrenatural. La Isla F. Tu sal. Entra al cuarto. Dale. Subele el volumen al radio. Que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Shhh. Callao. Métele caliente. Cuando te miras al espejo. Dime como te sientes. El after party lo montamos en el motel. Shhh. Y ya. Métele caliente. Métele caliente. Métele caliente. El after party lo montamos en el motel. Bienvenida al cinco letras. Oh. Se me la usa. La música en tu usa. Me voy a enseñar como es que el loco allí se usa. Una rusa que te ponga confusa. Esa me cae de asesina me tatusa. Me ponen a ver. Tú no sabes. No hago hasta donde llega ese tatuaje. Me ponen mal a poner a pensar. No se que puede pasar. Baby deja hacerte un homenaje. Vamos en el cuarto. Vamos en el futuro en el radio. Que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Shhh. Callao. Métele caliente. Cuando te miras al espejo. Dime como te sientes. El after party lo montamos en el motel. Shhh. Y ya. Y aquí métele con candela. Y aquí métele con candela. Métele con candela. Pa' que toda la cata se mueva. Nudi métele con candela. Nudi métele con candela. Métele con candela. Métele con candela. Pa' que toda la cata se mueva. Coge la que va sin yoki. La chica pide reggaeton de sed y yoki. Ludi tu. Dime que pa' o broki. A tu te carabuelo. Pa' que saca toki a fe. Coge la que va sin yoki. La chica pide reggaeton de sed y yoki. Ludi tu. Dime que pa' o broki. Se hace un falsar de un gejo. Pa' ponerla loki. Luki ya. En una esquina te tengo guilla. Hay que pulirte pa' hacerla brillar. Esta coprona te voy a enseñar. Me voy a guillar. Después te ves que a brillar. En una esquina te tengo guilla. Hay que pulirte pa' hacerla brillar. Esta coprona te voy a enseñar. Me voy a guillar. Después te ves que a brillar. Mami dime si estamos al garetoqui. Dírate que voy sin yoki. Callaíte en una esquina. Te gusta que yo sea un perronski. Dírate que voy sin yoki. Ando sin miedo en la calle, mami, porque ando con los culos, Rocky. Dírate que voy sin Yoki. Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo, esto es afuero, Rocky. Dírate que voy sin Yoki. Coge la que va sin Yoki. La chica pide reggaeton de Sedi, Yoki. Lo ni tú. Dime que pavo, Broky. A tu te carabuelo, hasta que saca toki. A ver, en ver. Coge la que va sin Yoki. La chica pide reggaeton de Sedi, Yoki. Lo ni tú. Dime que pavo, Broky. A tu te carabuelo, pa' que saca toki, a ver, baby. Oye, ma. Dime, pa. Coge por tu local por Iván. Los tiburones. Oye, ma. Dime, pa. Sigue por la orilla, te van a llevar. Los tiburones. Así que sigo en el telón, que me quita el pasilón. Mama, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón. Así que me estés en presión, con mis propias merazón. Mama, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón. Toma, toma. Dame, dale. Toma, toma. Dame, dale. Mama, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón. Toma, toma. Dame, dale. Toma, toma. Dame, dale. Mama, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón. Que me lleve el tiburón. Con un caje de chalina. Todas las tiras de afina, me conocen por la orina. Si se tira la varina, le saco mi carabina. Esos peces de agua dulce, que se peguen pa' la esquina. Si algo me sale mal, entonces monto una perreta. Mírala con tu coqueta, cuando le pego tu caleta. Entonces deja la caleta y queda la caleta. Esto es un tiburón, esto no es un pez peta. Ok. Firma. Quieta. Voy a poner tu lo que es por Iván. Firma. Firma. Y el rodillo te van a llevar. Así que sube en el telón, que le guste el vacilón. Mama, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón. Así que metes la expresión, con mi flor bien melazón. Mama, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón. Toma, toma. Dame, dame. Toma, toma. Dame, dame. Mama, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón. Toma, toma. Dame, dame. Toma, toma. Mama, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón. El tiempo fue demostrando que estábamos compartiéndote a ti, pero fuiste caducando cuando supe lo que hablabas de mí, que tú hablas por ahí, la tendrás que comer. Me diré que soy tu amigo, que sé que te voy a creer. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres, cuando lo hacemos a mi manera, me dice que no lo saque, que ahí lo deje. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres, cuando lo hacemos a mi manera, me dice que no lo saque, que ahí lo deje. ¡Escuchadlo, gallego! Lo aparente, hay de mentirme el intentes, y tú me sabes que yo tindré con calientes, la pasa hablando bien, la persona dice cuando me tienes tus gujadas, así querés negarme, dale a lo que tú quieras. Dale lo aparente, quiero ser mi amigo, que sé que tú me quieras, que no eres santo, redéctame en la piedra, te pones pones. Si tú y ella somos culpables Te cambio papá, tú te bajas No te llamo, no te llamo, no te llamo No te llamo, no te llamo, no te llamo Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera Me dice que no lo saqué y ahí lo dejé No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera Me dice que no lo saqué y ahí lo dejé Dime, si te calientas conmigo Ya con que la presión te suba De qué vale que estés con él Si siempre vives en duda Si cuando te beso en el cuello Me empiezas a sudar Así que decidete ya Tentámonos y salgas de esa confusión Tentámonos Termina lo que ya empezó Tentámonos Y salgas de esa confusión Tentámonos 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 Termina lo que ya empezó Amor prohibido Besos prohibidos Estamos compartiendo el mismo aire prohibido A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te veo cobra sentido Para ti no tengo un negativo en el dinero Me encanta cuando vamos a la Bahama del crucero Por el tiempo que hoy tenemos se nos hace pasajero Si esta pasión nos hizo prisionero Soy el amante El que siempre te responde Soy el amante El que vive escondido cuando sea llega no importa a dónde Sébate de la mente Y como al estarás bien Conmigo te sientes lindo Y por eso lo eres sin ti Tentámonos 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 Me falta mucho chiste, que se coman manca manca, salga bien, son la que no, llegamos a romper luz, siendo bien elegante, la disco se desplandece cuando brillan los diamantes. Se que quiere fuego la chamaca, se pone bien demoniaca. Si no vengas tanto pa' acá junto a Daddy, pues nos toco al party. Vamos a romper la disc, hasta que vi en mi zona de bullying, nos la cumplimos. Nos pusimos pa' la calle y nos quedamos con todos. Nos pusimos pa' la disco y nos quedamos con todos. La casa quiere gallego pa' que le dé conto. Y si te quiere payaso, pues te pasa muerto. La gata quiere gallego pa' que le dé conto. Y si te quiere payaso, pues te pasa muerto. Seguimos encendido, la gata quiere fuego. Y tú ya sabes que ya yo no estoy pa' fuego. Seguimos encendido, la gata quiere fuego. Ponme candela, mami, y después nos vemos. Mira quién llegó, soy yo, el dueño del party. Papi alta, Mister Kachancari. Siempre activo, no me gusta la pali. Con un flow más puro que el perico de Cali. Ya no me cabe a un sello más en el pasaporte. Cantarles el dinero pa' mí es un reporte sin corte. Legamo' duro al que se ponga to' el perro. Un entazo pa' tramar, brillazo y golpe. Y tamo' duro, no jugamo'. Contamo' un par de miles mientras vacilamo'. Muy fuertes opción, sin ir al ching. Repartiendo reggaeton de Puerto Rico a Beijing. Que estoy mal, socio te está mal informando. Tú no ves la hostia que yo ando. Tú no ves la pendeja que me estoy desplazando. Tú te lo imaginas, pero no sabes lo que estamos facturando. Seguimos una luna y luna llena y salimos a casa. Aún digo en censor, llenas que vamos todos pa' allá. En trato como la de cuidado, el mundo sabe quién llegó. Oh, oh, oh. Rapido. Las que están vienen y se pegan, no se sabe quiénes son. Llegamos a la disco. Tú dame que todo está encendido. Mujeres más arriba que eso es mío. Un par de flores con vicios. Ya estamos bailadíes con muchas botellas como bien a disco. D.I.P. muchas balas, muchos chistes. Dice cómo más como que salga visto. Agón, 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 agón. Un asco.